Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-112-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del primero al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar. Una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Paralímpico. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. Yo soy paralímpico de corazón. Yo soy paralímpico de corazón. Yo soy paralímpico. Acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. 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 Señor Para brindarles lo mejor Por supuesto, cada uno desde su casa Tres estamos en la ciudad de Buenos Aires Uno que está en fase 5 en la ciudad de Bariloche Así que hoy tendremos muy buenas entrevistas También todo lo que está ocurriendo con diferentes cursos Y charlas que ocurren de manera online De las distintas federaciones, distintos deportes Que de a poquito en el interior del país también se van sumando Se van agregando, saliendo del aislamiento Algunas localidades que están mejor que en el AMBA Así que distintos deportistas paralímpicos Que pueden seguir entrenando Así que bueno, como siempre Muy contentos con las notas que fuimos publicando En esta semana Bueno, ahora hacemos la ronda de saludos Y nos metemos de lleno Pero bueno, para aquellos que no nos conocen Para Deportes es el único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado de manera exclusiva al deporte Para personas con discapacidad Ya hace 5 años que estamos con Para Deportes Radio El segundo año aquí en AM1220 Con todo el equipo Y por supuesto nos pueden seguir Ya Nico Carrizo dirá todas las redes Pero a través de paradeportes.com El Facebook, el Twitter, el Instagram Donde estamos permanentemente publicando la información De todos los deportes y de todos los deportistas argentinos Mi nombre es Maxi Nobili Y los vamos a acompañar durante una hora Hasta las 22 aquí en Para Deportes Radio Saludo a Joaquín Finat Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches Maxi, Nico, Damián, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Vos cómo estás? Esperamos verte la cara Esperamos verte la cara Los viernes En cuarentenados acá No podemos ver tu carita a través Así que por favor Hacé toda la gestión para verte la cara Bueno, voy a ver cómo hago ¿Estuvo bien, Che? Bien, todo muy bien Bueno, acá está ahí Joaquín Que está trabajando mucho con FABA La Federación Argentina de Básquet adaptada Así que en un ratito nos vas a contar, Joaquín Cómo vienen esos ciclos de conferencias Y lo que se viene este viernes Perfecto Va a estar muy divertido este viernes La verdad lo voy a vender bien Porque me interesa mucho Dirá el título Lobas Perfecto, muy bien Nicolás Carrizo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Aclaremos Aclaremos, ¿no? Que Lobas Se le dice al seleccionado femenino de básquet Sobre silla de ruedas, ¿no? Tiráte el título Tiráte el título Después venís con la bajada y el texto Así que estuvo muy bien Nico Carrizo ¿Cómo estás? Buenas noches, Maxi Acá estamos publicando el aire de nuestro programa En todas las plataformas Nos pueden seguir por, obviamente, Ecomedios M1220 y Ecomedios.com Pero también a través de nuestras redes sociales Ya estamos con el streaming de este programa de radio Esta nueva emisión En paradeportes.com Nuestra fanpage de Facebook Arroba para deportes Ok, es la cuenta de Twitter Y arroba para deportes Las cuentas de Instagram Perfecto Cuenta de Instagram que sigue creciendo La fanpage con más de 111.000 seguidores También el sitio web y el Twitter Bueno, Nico Carrizo hizo esta semana De hecho, ayer la publicamos La nota Santino Ombrella ¿No? Santino Ombrella Jugador de la selección de Powerchair También ha jugado y juega En las máquinas de Rosario Central Las máquinas guerreras ¿Sí? No me quiero... Sí, máquinas guerreras de Rosario Central Y también tiene una historia muy particular Nico, contanos un poquito que vos hiciste la nota Y el título fue Jugaba la play con Messi Lo voy a leer, ¿eh? Se volvió un profesional del FIFA La historia de Santino Ombrella Integrante de la selección argentina De Powerchair Football Y desafía Messi conmigo No tiene chance Sí, bueno Nos enteramos que Santino Estaba ligado al gaming A esto de los esports Los deportes electrónicos Algo nuevo, novedoso Que son considerados deporte Y bueno Encontramos esta historia de Santino Que integra la selección argentina De Powerchair Que es fútbol sobre sillas de ruedas motorizadas Fue capitán incluso Y fue parte del equipo que Hizo historia en el Mundial de 2017 Con el séptimo puesto En su primera participación Ahora en una etapa Ligada al deporte Pero en los esports También Mientras sigue Con el seleccionado Powerchair Descubrió hace algunos años Bueno Su beta Y su habilidad Para jugar al FIFA Que es el juego de fútbol Un simulador de fútbol Para Playstation Muy famoso por supuesto Y que genera Un ambiente competitivo Profesional a esta altura Para mucha gente que no lo sabe Los esports Generan dinero Generan jugadores Y competencias Que mueven mucha Mucha multitud De gente que lo sigue Santino es parte De todo ese circuito Y déjenme decirles Que es top 3 argentino Así que contamos esa historia En paradeportes.com Cómo llegó Y cómo empezó De jugar con sus amigos A lograr Ser profesional En esta etapa Y no dejar de lado Lo que hace en el deporte adaptado Que es el equipo de Powerchair Cómo es de Rosario Su familia es muy amiga De la de Messi Y hay una historia ahí Muy linda para contar Y leer en paradeportes.com Así es Alguna vez jugó con Messi Y hoy lo desafía Así que Bueno También hablaremos con Santino En algún momento La verdad Muy interesante la historia Así que bueno Te felicito Nico Porque gran historia Encontraste Y quedó muy bien Tuvo una enorme repercusión Así que bueno Estamos muy bien Y saludamos a Damián Schneiderman Que está en San Carlos De Bariloche En fase 5 Dami, cómo estás Muy buenas noches Hola Maxi Cómo estás Compañeros Sí Aprovechamos De refrescar Siempre el tema redes Siempre decimos Para deportes Y que estén muy atentos También a todo Lo que estamos publicando En la página De la Fundación Para deportes Es que en esta pandemia Se fue sumando A distintos eventos Sigue acompañando Las charlas De la Federación Argentina Tiene básquet adaptado Se sumó a la charla De Alejandra Agabaglio El entrenador De tenis de mesa Y Todo el tiempo Seguimos Refrescando Y sumando Nuevas iniciativas En la Fundación Y en la página Para deportes ONG Van a seguir Van a encontrar Todo el contenido Así es Así es Como bien dice Damián En el Instagram Para deportes ONG La información Más específica De toda la gestión De la Fundación Como fue Este acompañamiento Alejandra Agabaglio En su temática Descubriendo Esos datos Tan impresionantes Sobre la cantidad De mujeres El orden De las mujeres Entrenadoras En la República Argentina Tanto en el deporte Olímpico Como paralímpico El viernes Con ella hablamos El miércoles El viernes Se hizo el Zoom Con más de 70 personas Que estuvieron participando También con gente De la Secretaría De Deportes De la Nación De LENAR Entrenadores De tenis de mesa Distintos profesores De educación física Bueno Una gran convocatoria Así que bueno Saludamos a Alejandra Saludamos también A Fatema Que es la Federación De tenis de mesa adaptado Y nos pone muy contentos Nos puso muy contentos Poder acompañar Esa iniciativa Como también seguimos Acompañando A Faba La Federación Argentina De básquet adaptado A ver Tirame un datito más Joaco Tirame Lobas Tirame un datito más Decías ¿Quiénes son las lobas? O si no Tengo un minuto El próximo viernes A partir de las 18 A través de la plataforma De Faba A través de la plataforma De Zoom Y de YouTube Va a estar Carlos Cardarelli Que es el entrenador Valeria Ferreira La kinesióloga Y Mariana Reddy Que es una de las jugadoras Así que cada uno Hablar de Cómo se compone El equipo Qué es lo que hace cada uno Cuál es su función Y está bueno La participación Como venimos hablando Últimamente Cada vez más participación De la mujer En el deporte Perfecto Y un deporte Donde cada vez Tiene más participación Las mujeres Y las mujeres Es en el Tenis En el tenis adaptado Tenis adaptado Que por supuesto Tiene a Gustavo Fernández Hoy como el máximo referente Del deporte paralímpico argentino Un enorme embajador Número 2 del mundo Ganador de varios Grandes Lams A lo largo de su carrera Especialmente Desde el 2016 Esta parte Alguien que Desde muy chiquitito Empezó a jugar al tenis Y alguien que lo conoce Desde esa época Que lo vio crecer En este enorme desarrollo Y que es uno De los entrenadores De la Asociación Argentina De tenis adaptado Uno de los directores De la academia de tenis Más importante de la Argentina CITAC Que está allí En Vicente López Un hombre muy joven Javier Subiri Es con quien Estamos mencionando Y que está en línea Porque la Asociación de Tenis Adaptado Está organizando Cursos de capacitación También en esta época De aislamiento Se ha Ayornado Y se ha adaptado También A estas charlas A través del Google Meet Del Zoom La semana pasada También Difundimos Hicimos referencia A la primera charla Y este viernes Se viene otra Otra charla Donde está apuntada A la iniciación deportiva 20 ejercicios De iniciación Para el nivel 1 Así que Hablamos una vez más Con Javier Hola Javier ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Aquí te saludamos Damián, Nicolás, Joaquín Y Maximiliano Para charlar un poquito De todo lo que están haciendo En la Asociación Argentina De tenis adaptado Y especialmente Con este enorme desarrollo Que están construyendo ¿Cómo estás Javier? Hola Maxi ¿Cómo andan? Bueno Muy bien Un saludo a todo el equipo De Paradeportes Primero gracias por la invitación Y gracias por los de joven Eso fue lo que más me sorprendió ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos tenés? Ah No tenés más de 40 37 Ah bueno Son jóvenes Son jóvenes Me parece que te disteiséis Sos un hombre Un hombre joven Y con mucha Mucha experiencia Así que es una Una buena combinación Juventud y experiencia La verdad que está Que está muy bien Bueno contanos Javier Tenemos varios temas Para tocar Por un lado Lo que son Estas capacitaciones online Cómo se están desarrollando A quién apuntan A quiénes apuntan Quiénes participan Cómo fue la semana pasada Y bueno Después nos meteremos Un poquito también Para hablar de las mujeres En el tenis adaptado Para hablar de Gustavo Fernández Que ya está Volvió a los entrenamientos En Córdoba Bueno obviamente El parate Así que bueno Con vos podemos tocar Distintos temas Y bueno contanos Qué va a pasar el viernes En este curso Que está organizando ATA La Asociación Argentina De tenis adaptado Bueno En principio Bueno la actividad Va a ser el sábado Este sábado 6 de la tarde Como decía El sábado Como te decía Es el segundo encuentro Que hacemos De actualización De desarrollo Con profesores Jugadores Todos los que quieran participar Nosotros estamos haciendo Junto a todo el equipo De ATA Con el cuerpo técnico Incluido Matías Tetamás Y el profesor físico Los profes que trabajan En la escuela Lo que estamos haciendo Es bueno A todos Aprovechando un poco La distancia Y la pandemia Ver de alguna forma Que estamos Encontramos un poquito más Las caras Aunque sea por Por la web Y bueno Capacitar a todos los profesores El primer curso Que dimos Hace 15 días Más o menos Fue Un poco La parte introductoria Lo que es el tenis adaptado Explicando Sobre todo Los primeros pasos De qué se trata Quiénes pueden jugar Qué tipo de elección Son los que pueden jugar Más que nada Orientado al que Tiene totalmente Desconocimiento De este tema Y ya este curso Que vamos a presentar El sábado A las 6 de la tarde La idea es Ir un poquito más De lleno A los conceptos técnicos Y tácticos De iniciación Darle una pequeña herramienta A los profes O a todo Al que le interese Para Y conozca A un jugador Que esté en condiciones De jugar De silla de ruedas Darle Darle Algunas herramientas Básicas Para que Para que puedan Empezar a entrenar O Orientar A cada jugador ¿No? ¿Y cómo fue Esa primera Esa primera charla? La verdad Que estuvo muy linda Se empezaron a sumar Hubo aproximadamente 80 personas Este Había Gente de Perú Gente de Bolivia De Chile Que bueno Se volvieron a escribir Otra vez Así que Fue muy interesante La verdad Que salió muy bien Nosotros no somos expertos En En utilizar la plataforma De De Zoom o Meet Así que también Estamos un poco Aprendiendo con este tema Pero bueno Tratamos de De poder volcar Toda la información De a poco Este Porque la verdad Que La charla tendría que durar Mucho más tiempo Se hace larga La idea es que dure una hora Pero bueno Entre las preguntas y todo Se termina siendo un poquito Más larga Pero Creo que por los comentarios Salió bien Espero que este sábado Sea Mucho mejor todavía Estamos hablando con Javier Subirí Entrenador de la selección De la Asociación Argentina De Tenis Adaptado Director de la Academia De Tenis CITAC Este sábado Como venía diciendo Este sábado A las 6 de la tarde Este curso de capacitación A través de Google Meet A ver La gente se puede anotar De manera gratuita En AtaTenis Ata es A-A-T-A Tenis Con una sola N Arroba Gmail punto com A-A-T-A Tenis Arroba Gmail Eso va a estar poniendo En contacto con cada uno Les mandarán El link Para que el sábado De las 6 de la tarde Se sumen A esta esta nueva temática, 20 ejercicios de iniciación nivel 1 entonces ya, interesante el dato que pasaba Javier que también entrenadores de otros países se sumaron, para Argentina es una referencia en el mundo también, por la enorme cantidad de jugadores que va sacando Sí, la verdad que nos conocen desde a nivel América y Europa la verdad que tenemos una muy buena reputación por los resultados que hemos tenido en los últimos 10 años y en lo que es Sudamérica, la verdad que tenemos muchos profes que les interesa participar siempre que vamos a los torneos nos preguntan de los cursos que quieren participar de hacer cursos de capacitación y bueno, un poco nos agarró esta cuarentena teníamos planificado realizar en el segundo semestre junto a la Asociación Argentina de Tenis un curso ya oficial de la AT de capacitación destinado exclusivamente para profesores de tenis pero bueno la idea era hacer un curso presencial pero bueno, nos agarró todo este problema y bueno, de alguna forma para adelantar un poco el contenido y tener a los profes que tienen más tiempo de capacitarse en este momento bueno, aprovechamos para para hacer estos dos cursos y la idea es poder hacer un tercero también vía Meet y ver qué pasa para fin de año a ver si podemos realizar el curso presencial que ya tendría un título oficial ¿no? Bien estamos hablando con Javier Subirí entre la Asociación Argentina de Tenis Adaptado Joaquín Finat te quiere hacer una consulta Joaquín Sí, bueno entre las tantas consultas que tenemos quiero saber ¿a qué apuntan las preguntas en general? ¿tienen algún denominador común? mira, al ser una propuesta abierta hay de todo esa es la realidad tenemos gente que conoce del tema de tenis de tenis convencional sobre todo y hace preguntas básicas en cuanto a la silla la movilidad y después tenemos gente que tiene totalmente desconocimiento del deporte adaptado y te puedo hacer preguntas muy muy simples o sea algo que por ahí a veces nos sorprenda a nosotros pero bueno también la idea es destinar un poco todas estas reuniones a todos a todos y evacuar todas las dudas tratamos de de responder todas las preguntas que no van haciendo de las preguntas que están integralmente metidas con la parte técnica del tenis y como una pregunta de que no por ahí gente que ve una silla de ruedas y no sabe ni ni qué es es un poco la idea es esa no no queremos lo queremos hacer abierto y bueno y dejar una parte más enfocada a los profesores de tenis pero ya traerlo en forma presencial ¿no? Javier ahí Nicolás Carrizo te va a hacer una consulta dale Javi ¿cómo estás? bueno algo que le preguntamos siempre a los atletas de distintos deportes y es en este caso obviamente que vas a charlar con gente y está interesada en el tenis adaptado pero ¿por qué recomendarías a una persona con discapacidad hacer tenis adaptado en particular? Mirá el tenis adaptado tiene yo lo que veo es es una es un deporte diferente al resto en el sentido de que para aprenderlo a jugar lleva mucho tiempo esa es la realidad a veces nos encontramos con situaciones con discapacidades que probablemente nunca puedan jugar un partido esa es la realidad este pero lo que se trata de hacer con la Asociación Argentina el tenis adaptado es ir a todos los niveles a todos los grupos de lo que sea iniciación actividad terapéutica tratamos de cubrir todas las áreas para que no se sientan incómodos tenemos chicos que tratamos que estén en un programa y empiecen a jugar tenemos gente grande que nunca hizo un deporte y tratamos de que tenga una actividad terapéutica donde encuentres un grupo de pertenencia tenemos chicos con decisiones muy complicadas y hacemos que por lo menos tengan una actividad que aprendan a jugar al tenis por más que probablemente no puedan competir a nivel internacional o todo eso pero que se encuentren y se se vean reflejados en un en un grupo de pertenencia sobre todas las cosas tratamos de cubrir todas las áreas a veces lo que más se ve es el alto rendimiento los resultados con Gustavo y el resto de los chicos pero hoy la parte que no se ve es la parte que más hace referencia y más nos insiste hasta nosotros como técnicos para desarrollar que que va sobre todo a lo que es la inclusión a lo que es la actividad terapéutica en el país ya hay muchas escuelas de la Asociación Argentina de Tenis y se va se va ampliando ¿en qué número estamos ya? ¿en qué número están? Mirá nosotros con la con la asociación lo que tratamos de hacer a los profes que inician una escuela de tenis adaptado es tratar de darle ayudas ayudas sencillas a veces por ahí pasa que económicamente es muy difícil pero tratamos de darle asesoramiento materiales a veces es muy difícil cubrir a todos pero bueno eso es un poco lo que se trata de hacer con las diferentes escuelas hay escuelas en Cañuelas en Bahía Blanca en Pehuajó en Chivilcoy en Tucumán y bueno tratamos de una forma poder darles todo tipo de herramientas de ayuda escucharlos ver la necesidad y bueno estar un poco presente sobre todo nosotros a los que nos completan nosotros que es la parte técnica y asesoramiento técnico y la asociación con todo lo que tiene que ver con el armado de una estructura y necesidades básicas hace un ratito hablabas de hace el tema de cómo Argentina está posicionada en América en Europa y en el mundo por el trabajo que vienen haciendo hace por lo menos 10 años con muy buenos resultados ¿cómo te imaginas los próximos 10 años? ¿cómo te imaginas esta próxima década que arrancó tambaleando? con respecto al tenis ¿no? por supuesto mira a nivel nacional tenemos un grupo muy interesante de chicos a nivel junior en lo que es competencia ¿no? en que con chicos con proyección tenemos un grupo de aproximadamente 6 chicos que tratamos de reunirlos bueno ahora con todo este tema estuvimos trabajando mucho vía vía Zoom con la preparación física y pequeñas reuniones pero bueno estamos trabajando justamente sobre todo con los chicos para darles un entramiento un asesoramiento hacemos unas convocatorias nacionales me los invitamos a que participen todos a veces hacemos invitaciones por ahí especiales con un chico en particular y tratamos que vengan todos la verdad que es una una camada que promete es interesante hay profes interesados en poder desarrollarlo tanto en en Chivilcó y en en Tucumán que eso eso es muy importante que que haya un profe presente desarrollando las las actividades este para facilitar el trabajo y bueno tratar de de nuestro lado poder asesorarlos entrenarlos y y volcar toda nuestra experiencia en ellos este así que lo lo veo la verdad que y lo veo muy interesante recordemos el tenis a tomas ya de la complejidad y ahora hablaremos un poquito de esta complejidad que vos decías que tal vez hay chicos que tal vez o personas que nunca puedan por un partido de acuerdo a la lección que tienen debe ser en algún punto también trabajar la frustración tal vez cuando son muy chiquititos o sea el manejo de la silla el manejo de la raqueta de la pelota que pasa o sea no debe ser fácil para alguien que recién arranca ¿verdad Javier? no no es fácil es más a veces pasa que es más difícil hacer en el caso de los chicos es más difícil hacérselo entender a los padres este pero bueno es un poco el rol de nuestro de de tener diferentes grupos de tener profesionales de tenis profesor de tenis y profesor de atención física que estén a la altura de las circunstancias este obvio que a veces no es fácil dejar conformes a todos porque nos encontramos con con diferentes diferentes situaciones con gente más grande gente más joven chicos pero bueno eso es un poco el rol que tiene ATA en tratar de cubrir todas todas las áreas este tratamos también los que por ir los que no 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 les resulta tan fácil competir o o jugar un torneito que tengan eventos o o diferentes este mini torneos en en canchas más reducidas para que se sientan que están jugando que la realidad que están jugando con gente de su nivel no 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 es fácil a ver jugar al tenis es difícil y en silla de rueda no no es la excepción así que ahí está un poco el rol de los profes y y de todo el cuerpo técnico para para llevarlo adelante me traes a la memoria hablás de los torneos y eventos en el 2016 a la gente que no no sabe hicimos de hecho el primer evento organizado por Paradeportes fue en el Parque Sarmiento junto con ATA y la verdad que salió un gran espectáculo ahí con todo hasta con dron metimos dron y todo esa tarde en el Parque Sarmiento más de 200 personas copamos las canchas del Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires y ahí con todos los de hecho hasta Gustavo Fernández estuvo presente con todos los deportistas con Florencia Moreno Ezequiel Casco Agustín Edesma bueno todos estuvieron allí presentes y todos los juveniles Nico Carrizo tiene otra pregunta para vos Javier Javi bueno Maxi estaba mencionando justamente a los a los atletas de alto rendimiento que hoy forman parte por lo menos de un top 30 algunos top 10 top 20 bueno Gustavo Fernández ¿es posible que haya un próximo Gustavo Fernández una próxima Provencia Moreno en 10 años? y mirá el caso de Gustavo Fernández es complicado ojalá ojalá este la verdad que no 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 le quiero poner un nombre a a cada chico que tiene la ilusión de ser Gustavo a mí cuando me preguntan o los padres esta vez me han preguntado pero mi hijo ¿cuánto le falta para ser Gustavo? mirá tu hijo es tu hijo no no importa tanto lo que va a ser porque dentro de 10 años la realidad no sé lo que va a pasar con el circuito cómo va a evolucionar este en en cuanto a a nivel varones hay hay varios chicos que 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 tienen una proyección muy interesante que no tienen un techo no tienen un techo definido este que están en condiciones muy parecidas a que cuando Gustavo estaba tenía era junior por ahí no no han tenido todavía el resultado que ha tenido Gustavo Gustavo cuando tenía y Agustín tenían 16 y 7 años y Ezequiel eran el 1 2 y 3 del mundo junior uno al lado del otro la verdad que la vara es muy alta que está bueno porque nos hace nivelar para arriba constantemente nuestra referencia nuestra vara está allá arriba entonces bueno este tratamos día a día de trabajar para para llegar a a a tener jugadores de ese nivel y en cuanto a mujeres la realidad es que es más difícil es más difícil porque es menor la cantidad de de mujeres que juegan al tenis hoy en día de cada cinco varones hay una sola mujer jugando pero esto no es un problema del tenis adaptado es un problema a nivel general del tenis convencional más allá que tenemos chicas que participan más chicas a nivel junior pero no no están tenemos por ejemplo una chica de Santiago cristal que le pone toda la onda para entrenar pero bueno tiene una carrera muy extensa por delante pero no tenemos la cantidad de chicas como para tener una certeza de lo que pueda llegar a pasar ¿no? Florencia Moreno de hecho ahora estás aparece tu foto junto con Florencia Moreno en el en el live ¿no? de aquí en el streaming de comedios estás junto con ella en una foto para ilustrar la nota es 14 del mundo el número 14 del mundo con ella hablamos este año o el año pasado y obviamente el objetivo era Tokio sigue siendo Tokio y poder estar dentro del top 10 y ella se la se la notaba muy segura y convencida de que lo iba a poder hacer vos que la conocés tanto a Florencia ¿querés que puede meterse ya no digo en el top 10 sino en el top 8 para poder empezar a jugar torneos de gran enlam ¿cómo la ves a ella teniendo en cuenta la edad que tiene y los grandes resultados que ha tenido en el último tiempo? Mirá Florencia es una luchadora de este deporte Florencia es una una jugadora que empezó de grande no tuvo la oportunidad de desarrollarse en la parte junior y así todo se ha metido entre las mejores del mundo lo que puedo destacar de Florencia es que su su entrega a la hora de entrenar de realizar todas las actividades la verdad que es diferente en ese sentido en lo que es a nivel mujeres es muy responsable ha aprendido a ser muy responsable y está aprendiendo día a día a competir más allá que ha conseguido muy buenos resultados se ha puesto muy bien en el ranking lo que yo noto en ella es que sigue aprendiendo día a día a competir y eso es importante no se estanca más allá que a veces sí, obvio que todo jugador tiene pequeñas mesetas pero en el caso de ella mes a mes nos va sorprendiendo va consiguiendo objetivos constantemente así que yo no estoy seguro que siguiendo este camino tendría que tarde o temprano meterse en un lote jugadoras más exclusivas ella le ha hecho fuerza le ha ganado a jugadoras que están dentro de las 8 y le ha ganado bien pero bueno ella por más allá de la edad que tiene es muy nueva jugando al tenis entonces hoy cuando se está enfrentando con jugadoras que vienen jugando hace aproximadamente 15 años 20 años jugando al tenis y Florencia tiene muy pocos años de tener a nivel profesional debe tener 4 años en el circuito entonces y realmente le ha hecho fuerzas le ha ganado y bueno eso se pone interesante y así que yo tengo la expectativa de que de que de que esté en ese nivel el nivel lo tiene le falta consolidarlo un poco con con los resultados y con Nicol Ders que dentro de poquito va a dar el salto al profesionalismo ya saldrá de Junior y Dicke hoy tiene una lesión este quien por ahora va a estar con la actividad parada tenemos que ver un poco a ver cómo sigue en cuanto a su lesión y cómo va a ir evolucionando la verdad que esa lesión nos sorprendió en un momento que ella justamente pasaba a ser mayor había la verdad que Nicol evolucionó en muy poco tiempo en dos años hizo un salto muy grande muy importante cuando empezó a viajar por Europa a ir a torneos más importantes viajamos a a Francia a jugar el máster y a partir de ahí la verdad que tuvo ganó unos torneos en el exterior de juniors tuvo la medalla de bronce en Lima la verdad que venía muy bien la actividad de ella y bueno hoy tenemos un un pequeño parate con este tema de análisis y bueno viendo un poco cómo vamos a seguir con el futuro con ella estamos hablando con Javier Subirí entrenador de la selección de la digo selección de la asociación argentina de tenis adaptado director de la academia de tenis ITAC recordamos que este sábado a las 6 de la tarde ATA está organizando un curso de capacitación la segunda charla va a estar enfocada a los 20 ejercicios de iniciación nivel 1 la gente se puede anotar en atatenis a-a-t-a tenis arroba gmail.com toda la información por supuesto también está en paradesportes.com y todas las redes sociales Nicolás Carrizo te va a hacer una pregunta yo creo que tiene que ver con el US Open ¿ahora? Sí bueno Javi como siempre sabés acá contamos la actualidad del tenis adaptado y contamos siempre elogiando que los Grand Slam le dan una muy buena inclusión a la versión adaptada dado que bueno Gustavo siempre es parte de los cuatro torneos se juegan la segunda semana en las mismas canchas y demás bueno lo que pasó hace algunas semanas vos ya sabrás repaso para la gente que por ahí no lo sabe es que la decisión la primera decisión de la organización fue postergar el torneo de tenis adaptado por este año a raíz de la pandemia de coronavirus en Nueva York y por decisión de los jugadores que obviamente reclamaron las redes sociales se revirtió esta decisión finalmente se va a jugar en la segunda semana del US Open que hoy mismo reconfirmaron desde la organización que se va a jugar se va a disputar a pesar de la gran cantidad de casos que tiene Estados Unidos te quiero consultar qué opinás de lo sucedido de cómo se metieron los jugadores a alzar la voz Gustavo entre ellos y bueno de la inclusión que tiene el tenis adaptado en el circuito mundial con respecto a los grandes lamas Sí, yo creo que tomar una decisión apresurada sin importar las consecuencias porque no solamente cancelaron en primera instancia lo que era silla de ruedas sino también otras categorías no estuvo acertado y más sin escuchar primero a los jugadores que bueno que después tuvieron también la grandeza de escucharlos y arrepentirse y marcha atrás y darles diferentes opciones a los jugadores para poder realizarla para ver de qué forma se iba a realizar el torneo así que sí no estuvo prolijo pero también creo que es para destacar que hubo una marcha atrás y se los escuchó a los jugadores que viniendo de de un círculo tan importante de de profesionales de la gente de la USTA que viene desarrollando estos eventos de los más importantes que existen en el tenis que hayan tomado esa medida es raro pero bueno esperemos que que se pueda realizar el torneo no tengo algunos alguna información de que de que puede ser que algunos jugadores de tenis convencional puedan puedan bajarse del torneo como para no realizarlo pero bueno no no hasta ahí sé Javier te agradecemos este contacto con para Deportes Radio por este recorrido por charlar sobre este curso de capacitación por el trabajo que vienen haciendo con las escuelas por hablar de cómo es la iniciación el deporte y un poco un recorrido por cada uno de los deportistas que también nos representan así que saludarte a vos bueno a Matías que también hace poquito habló con nosotros a Fernando San Martín a todos los entrenadores ahí de la escuela que con tanto amor también con tanto profesionalismo y amor y entrega trabajan permanentemente y saludar por supuesto a Oscar Díaz a José María Valladares a Oscar Soto y a toda la gente de ATA que bueno permanentemente estamos en contacto y nos pone muy contentos también de difundir las actividades que hacen permanentemente así que Javier te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por este contacto con Paradeportes bueno gracias Maxi y a todo el equipo por siempre contar con nosotros para ayudarnos a transmitir toda esta información y bueno y la publicación de toda la la información del deporte adaptado así que muchas gracias a todos muchas gracias Javier bueno y así vamos hablamos con Javier Subirí entrenador de la de la asociación argentina de tenis adaptado toda la información de lo que ocurrió el sábado está en Paradeportes.com y las redes sociales vamos a ir al corte sí Nico tenías algo sí no lo que decía Javier es que hoy hubo un tuit de Youth Open que es un video que invita al torneo digamos confirmando que se va a jugar pero hubo fotos de Yoko Kuchinadal entrenándose para Roland Garros en polvo de ladrilla entonces no se sabe bien perfecto buena buena la aclaración bueno vamos así entonces 21 a 43 rapidito al primer corte se nos hizo largo la nota con Javier al primer corte para Deportes Radio y volvemos con mucha más información Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas última del día provincia La Cabeza 3.718 Córdoba 47.862 la lotería nocturna 47.862 Montevideo 8.330 Entre Ríos 5.627 está sorteando Santa Fe pero llega a las 10 de la noche bueno estamos con el auspicio de carnicería Mamá Marta Mamá Marta en Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi Marcacha Tortas y Helados todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonela Corrientes 1479 Cristales Antiasalto Mexister Hermanos Alcina 2501 Acertó Festejelo con un buen vino Vinoteca Rubí Santiago del Estero y Polestirigoyen Fueron los números de la suerte por AM1220 Ecomedios Volvemos mañana si hay sorteo si no hay sorteo Feliz Día de la Patria hasta pasado mañana Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate de la aplicación Ecomedios No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene Cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier Estamos dando un paso más para superar todo esto Del primero al 17 de julio por favor quedémonos en casa Gracias por este esfuerzo Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino Hablamos con Javier Subirí durante un rato largo 21 a 49 Bueno, rapidito de Chevalier que nos acompaña permanentemente Falta decir que Chevalier está implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene Cuando sea el momento va a estar listo para que tu viaje sea seguro Pronto volverán a vivir Argentina con Chevalier Un saludo grande a Mauro Lagusta a Giancarlo Luna de Chevalier También a la gente de GoWall y de En Casa Facundo y felicitas a Daro a Carlos Lugano nuestro compañero también Así que, bien Joaquín Finat A ver ¿A quién tenemos en línea? Bueno, Maxi Nico Damián Vamos a presentar a David Peralta integrante de los Murciélagos jugador de Estudiantes de la Plata defiende la Celeste Blanca hace más de 10 años y nuestro llamado particularmente más allá de su excelente carrera está vinculada a un video que fue notorio en las redes sociales en los cuales se lo ve a David practicar bajo la nieve ¿Dónde? En Comandante Luis Piedrabuena que es un pueblo de Santa Cruz donde él vive y él nos va a contar bueno, después de saludarnos nos va a contar cómo fue ese entrenamiento y cómo es que se prepara ahora en tiempos de cuarentena David, ¿estás ahí? Maxi, Nico ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Todo muy bien Ahí, esperándote no te encontrábamos así que bueno contento de poder charlar lo que son unos minutos Me había quedado el celular lejos y se me pasó la hora Ahí, como decía bien Joaquín estábamos entrenando por Zoom con los chicos tres veces por semana con la selección ahí con los profes y eso y bueno acá justo había nevado y la verdad que siempre que puedo entrenar afuera es más lindo que entrenar dentro de la casa así que nada aprovecho que tengo un patio grande hay buen espacio acá en la Patagonia así que estábamos ahí entrenando sobre la nieve bajo la nieve y como era un paisaje lindo y estaba muy lindo ese día más allá de que había nieve la temperatura estaba buena así que nada hice todo el entrenamiento sobre la nieve y algunos videitos más que nada para que me quede como recuerdo también y para mis amigos de acá y la gente del pueblo entonces lo compartí en la red y bueno y lo replicó mucha gente y estás acá estamos hablando por ese videito también la excusa también para que podamos charlar un ratito sí por ahí está un poco la atención porque bueno para mí es bastante normal entrenar con la cancha llena de hielo en invierno o salir a correr con no sé cuando tengo que hacer trabajo aeróbico que siempre siempre he visto ir a la cinta al gimnasio y eso porque la verdad disfruto más mucho más correr en la calle y eso y cuando el clima lo permite por más que haya un poco de hielo y eso mientras no sea peligroso siempre entreno todos los inviernos es así acá para mí es normal pero bueno por ahí la gente lo ve por primera vez hay gente que no conoce la nieve entonces me ve jugando al fútbol arriba de la nieve y le parece rarísimo pero bueno para mí es algo más de todos los inviernos ¿Cómo es la dinámica del entrenamiento por Zoom con la selección ponen el Zoom el profe tira un ejercicio ¿Cómo es el asunto? Mirá estamos entrenando gestos técnicos con pelota y me echamos con físico hemos pasado aquello de 30 segundos 40 segundos bueno hoy hicimos 45 por 35 45 segundos de un gesto con pelota que echamos una silla como elemento para dar vuelta alrededor de la silla para pasar la pelota por el medio de las patas o para hacer una pisada dependiendo varios gestos técnicos usamos distintos gestos técnicos ¿no? y usamos la silla como referencia y como obstáculo como elemento ¿no? de entrenamiento y eso que yo hacemos tal gesto durante 45 segundos y 35 segundos que yo jumping jack o alguna cuestión de alguna plancha o sentadilla o flexiones de brazos y así trabajamos bloques de 8 minutos más o menos fue una pausa un minuto y medio de recuperación y volvemos a hacer y así hacemos varios bloques y la verdad que nos ha servido para mantenernos físicamente bien y con la pelota en contacto con la pelota ¿no? algunos lo hacen en el living de la casa los que por ahí tienen más espacio que tienen un patio lo hacen en el patio de su casa y recién esta semana y la semana pasada algunos con el caso de los chicos de Córdoba el mío por ahí en nuestras ciudades tenemos nuestros pueblos tenemos las fases ya más liberadas estamos recién retomando con el trabajo del cancha estamos hablando con David Peralta jugador de los murciélagos de la selección argentina de fútbol 5 para 7 jugador de estudiantes de la plata subcampeón de la liga argentina 2019 Joaquín Final tiene otra consulta para vos David David el entrenamiento por lo que nos contás esa parte es física pero también nos contaste bueno en privado que a vos te dan la llave de un club que está en tu ciudad para que vos puedas con esa misma llave a vos te dan la llave del club abrís entrenás te vas cerrás otra vez con llave sos como el dueño de un club ahí algo así no no la verdad que yo entreno siempre en una canchita de fútbol rápido que es de la municipalidad un complejo el complejo recreativo juvenil municipal que de hecho cuando volvimos con la medalla de Río en la medalla de bronce de Río 2016 le pusieron mi nombre a esa cancha así que es como un periodo municipal y cuando le planteé al director de deporte que estábamos volviendo a los entrenamientos que necesitaba volver a trabajar la cancha nada me facilitó una copia de la llave de la cancha así que voy abro la puerta entro entreno he hecho llave mientras entreno porque si no ven que hay gente y se meten los chicos y me preguntan el otro día me pasó ¿no? dice che ¿qué? ¿se puede entrar a jugar? no sé qué no, no le digo no se puede me dio un permiso a mí no así que nada abro la puerta cierro entreno vuelvo a abrir la puerta salgo y me voy así funciona está muy bien está muy bien consulta que no lo sé en el 2018 estabas trabajando como director de discapacidad del municipio ¿continuás en esa función o no? en el 2018 realicé todo el sí se creó la dirección de discapacidad en el municipio de Comandante Luis Piedra Bueno es director y bueno a fines del año pasado me propusieron ser concejal así que encabezé una lista y por suerte la gente confió en mí y entré así que hoy me desempeño también como concejal de mi localidad ah mirá que dato no lo teníamos ese dato así que sos concejal encabezaste la lista encabezé la lista sí con una corriente de política nueva estos chicos que veníamos mucho vinculados con el deporte chicos jóvenes la mayoría jóvenes de mi edad para abajo de hecho yo era uno de los más viejos tengo 38 pero todos chicos que no veníamos de la corriente política si bien algunos trabajaban en el municipio tenían algún desempeñaban en algún área municipal y eso pero ninguno veníamos de la rama de la política o nunca habíamos participado en política así que nada yo trabajando como director de deporte perdón como director de discapacidad nada me empecé a vincular un poco con la política y vi que que la política bien usada y con es una gran herramienta para la gente así que confío en eso y tenemos un buen equipo de trabajo y acá en el pueblo la verdad que estamos yo me siento orgulloso del trabajo que estamos haciendo si bien estoy aprendiendo un montón de cosas porque tengo que aprender lógicamente pero creo que estamos respondiendo con lo que se necesita con lo que la sociedad nos va demandando o sea y participaste en las últimas elecciones en las presidenciales si si en las del año pasado en octubre ¿y tenés función por 4 años o por 2 años cuánto tiempo es 4 años ¿cómo Maxi? ¿tenés función tenés mandato por 4 años o por 2 años? 4 años es el mandato en el Consejo Deliberante bien 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 ¿y en la elección ganaste o saliste el segundo o entraste ¿cómo fue la elección de tu lista? ¿cómo Maxi? ¿la elección de tu lista saliste primero saliste segundo pero igualmente entraste ¿cómo fue el resultado? nosotros digamos en realidad con el lema ganamos y éramos un par de listas que sublemas éramos que jugamos para el mismo intendente digamos y los tres primeros de las tres listas entramos en realidad son cinco y nosotros bueno fuimos con otro lema tuvimos la mayoría de votos yo dentro del lema digamos que tercero en realidad en la cantidad de votos pero nada hicimos una buena elección de hecho fue muy pareja nuestros tres sublemas tuvimos algo de 40 50 votos de diferencia entre sublemas así que fue muy pareja la elección fue una buena elección bien David bueno nos quedó corta la nota la verdad que teníamos poder hablar con vos un ratito antes pero bueno en principio nos quedó mucho para hablar del tema de los murciélagos de lo que viene Tokio 2021 bueno vos estás en la selección tirame un título rápido porque nos queda un minuto y medio de programa bueno que te viene a la cabeza expectativa ahora esta postergación para Tokio 2021 hablaba Silvio Velo la otra vez y bueno es lo único que nos falta la medalla dorada vos tenés la de bronce de Río bueno que significa Tokio para vos es el anhelo que tenemos todos en la selección de lograr esa medalla dorada que nunca la tuvimos que siempre estamos ahí en los últimos años hemos jugado todas las finales de todos los torneos que hemos participado por la gran mayoría y la verdad que siempre sentimos que nos falta a veces esa cuota de suerte de que sea el palo y adentro no el palo y afuera así que ojalá que se nos dé el año que viene estamos entrenando para eso trabajamos todos los días para eso dejamos el 100% todos los días y algún día se nos va a dar así que ojalá que el año que viene podamos volver con una medalla de oro colgada del cuello para nuestro país ojalá David muchas gracias por este contacto con Paradeportes nos volveremos a conectar y a charlar con vos un poquito más porque bueno tenés una una riquísima historia de vida y profesional y bueno nos interesa saber bueno los proyectos que vas a presentar o habrás presentado ahí en tu municipio en Piedra Buena David te mandamos un fuerte abrazo a vos a toda tu familia y por supuesto hacer extensivo a todo el equipo de los murciélagos a través a través tuyo gracias Maxi gracias Joaquín y para cuando quieran tenemos el teléfono abierto abrazo dale tenelo cerca si tenelo cerca tenelo cerca te mandamos un fuerte abrazo David bueno ha pasado David Peralta ya a las 10 de la noche en Paradeportes Joaquín rápido que nos va a sacar del aire Gerardo Subirana lo de Fava a ver que te faltó contar un minuto menos no no básicamente lo que dijimos antes Cardarelli Carlos Cardarelli entrenador Valeria Ferreira kinesióloga y Mariana Reddy jugadora van a estar en el Zoom a partir del viernes a las 18 horas en el Zoom organizado por Fava la Federación Argentina de Básquet Adaptado que cuenta con el apoyo obviamente de la Fundación Paradeportes y de Aulandis Ortopedia y por primera vez van a ser tres mujeres las que van a hacer la exposición y van a contar desde el nacimiento de las lobas y en fin las diferencias que hay entre el básquet masculino femenino y demás bien perfecto ya nos vamos nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 gracias a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo a Damian Schneiderman a Gerardo Subirana a Carlos Lugano a todo el equipo de Paradeportes mi nombre Maxi Nobili y la semana que viene a las 21 aquí por AM1220 también nos pueden seguir a través de la fanpage de Paradeportes nos volvemos a encontrar con Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y paralímpico argentino Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes llegó escúchenlo yo soy paralímpico de corazón yo soy paralímpico es de Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales